Aparte de las celebraciones litúrgicas que tendremos el 14 y 15 de agosto, este año tendremos una representación de un auto sacramental. Gracias sobre todo al Grupo de la Mecha, que está haciendo este esfuerzo por recuperar tradiciones valencianas y nuestras. Vamos a entrar con mucha humildad, pero con mucha ilusión, en recuperar ese patrimonio valenciano. Y a ver si poco a poco podemos devolver todo ese esplendor, no sé si lo haremos como en Elche, pero sí que queremos que la gente pueda visualizar lo que significa este dogma. Esta es la intención de esta representación, es como una pequeña catequesis de lo que celebramos en la liturgia. Sabéis que la Asunción es la titular de la Catedral de Valencia, es una advocación que nos remonta a la reconquista. Sabéis que el rey don Jaime era muy mariano, tenía un gran fervor por la Virgen Santísima. Y por esta influencia, no solamente de la catedral, sino muchas parroquias de nuestras judicis tienen como titular a la Asunción de la Virgen. Ahora, pues no puedo más que, evidentemente, invitar, que convidar a toda la gente, a todas y a todos, a que participen, el día 13, como ha dicho el Álvaro, de esta representación, que es, evidentemente, una representación de emociones, y también sería la oportunidad de conocer las personas y las entidades del Grupo de Metja, que en sus objetivos están recuperar, conservar, mantener y fomentar las tradiciones culturales, cíviques y religiosas de la ciudad de Valencia y de todo el territorio de Valencia. Es la ilusión de que esto se consolide, sea, como bien ha dicho don Álvaro, que intentemos que pueda llegar a ser como el misterio de Elche, es decir, de la importancia que tiene el misterio de Elche a nivel nacional, y que en un futuro, pues de aquí a X años, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, mi abuelo participó en esta recuperación. Es un auto que está pensado, muy pensado, en la época, en lo que va sucediendo, en los fiestos, en los nombres, en los juegos, todo, está muy, muy, muy cuadrado para que sea fidedigna y en un lenguaje comprensible para la época, ¿vale? Aunque sí que conserva el lenguaje de aquel momento, del siglo XV al XVIII, que es cuando se representaba, un poco más actualizado para ver ese paso del tiempo y que se realiza hoy en día.